¡Vaya, bella! No quiero aguantar 40 Otra, otra vez, otra vez Uno mas, si cortamos ¡Giorgia! ¡No lo mas al peces! ¡Vaya! ¡No aguanta ni 10 segundos! ¡Ya la hizo el papura que acabaste! ¡Hora, mi ultima! ¡Mio! Si en casa aguantaron como 3 segundos ¡No! 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 ¡Ya, pues ya! Amigos, están perdidos ¡Última vez! ¡Última vez! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No lo hagas! ¡No, ya, ya! ¡No! 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 No, ¡Venga! ¡No! 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 ¡Hola, ma! ¡Espérate! ¡Déjame ver! ¡Ven! ¡Ven! ¡Es que no! ¡Oh! ¡Déjame! Espérame, gorda. ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Los ojos! ¿Sabes? ¿Sabes que yo no quiero echar más? ¡Mío! ¿Sabes que yo no quiero echar más? ¡Mío! ¡Mío! ¡Sí! ¡Mío!